quién es Vladimir Putin el invasor de Ucrania Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado lo que hoy se conoce como San Petersburgo y que en el pasado se conoció también como Petrogrado este año cumple 70 años fue agente y espía del antiguo Comité para la Seguridad del Estado la conocida KGB que hoy se conoce como Servicio Federal de Seguridad del cual fue directivo este señor lleva más de 20 años en el poder en el poder político porque antes de eso estaba en las entrañas del poder nada más y nada menos que en la antigua KGB su elección como presidente ocurrió en el año 2000 en el 2008 luego de agotar dos mandatos consecutivos la constitución rusa obligaba a Putin a dejar el mando del país por cuatro años a quien había sido hasta entonces su primer ministro Dmitry Medvedev ¿qué hace? Dmitry Medvedev gana las elecciones presidenciales ¿y a quién nombra primer ministro? a Putin eso fue en el 2008 pero en el 2012 aparece Putin y suaz se saca una reforma de la constitución y retoma el poder en el 2012 reelegido entre fuertes críticas pero ya tú sabes durante su mandato cuando regresa al poder logra el apoyo de los rusos para alterar la constitución y poder continuar en el poder incluso más allá del 2024 cuando se supone que terminaría el periodo electoral que está ejerciendo en este momento es decir el tipo prácticamente se mandó a poner la corona a esa lista Resistencia con contundencia no más lavado de conciencia Resistencia por la libertad 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 Resistencia por la libertad